Vuela, 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 mariposa, vuela, vuela, mariposa. Yo quiero honrar tu memoria, la patria te agradece, la gloria de tres mujeres, Quiero que vivas por siempre Vuela, vuela mariposa Vuela, vuela mariposa Al compás de tres claveles Quiero siempre adorarte Mi jardín está de fiesta Hoy, 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 yo quiero siempre recordarte Hoy suena una sinfonía de libertad y alegría La patria que tanto amaste hoy te celebra tu día Al ritmo de tres mujeres Al ritmo de una tambora Al compás de tres claveles Al ritmo de mariposas Al ritmo de mariposas Lávame de tu coraje Lávame con tu alegría Con tu jardín me corteja Que me cortejan Y por eso es que tú sigues viva Así es, viva Hoy suena una sinfonía de libertad y alegría La patria que tanto amaste hoy te celebra tu día Al ritmo de tres mujeres Al ritmo de una tambora Al compás de tres claveles Al ritmo de mariposas Al ritmo de mariposas Vuela, 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 mariposas Vuela, vuela, mariposas Vuelan envueltas en polen de Dios Asfixiando sus entrañas Las mariposas viven Vuelan entre la madera que golpea sus sueños Vuelan entre la madera que golpea sus sueños Hoy suena una sinfonía De libertad y alegría La patria que tanto amaste Hoy te celebra tu día Al ritmo de tres mujeres Al ritmo de una tambora Al compás de tres claveles Al ritmo de mariposas María, Minerva, María Teresa Al ritmo de mariposa Vuela, vuela mariposa Vuela, vuela mariposa Vuela, vuela mariposa Te digo que vuela, vuela mariposa Vive Vuela, vuela arritmo de mariposa Vuela, vuela arritmo de mariposa Vuela, vuela las hermanas miraban Arritmo de mariposa Vuela, vuela arritmo de mariposa